Hey que onda, soy Moises Flores, soy músico y productor Y en esta ocasión tengo la guitarra adecuada para todas mis necesidades Es la Epiphone Uptown Cat Esta guitarra me gusta mucho porque tiene un aspecto clásico Pero tiene atributos de guitarra moderna La he usado para producir varios temas de diferentes géneros Como urbano, blues, rock, pop Que pudieran ser guitarras con single coils, guitarras con humbuckers Y me ha dado el tono de todas, no he necesitado otra más que esta Les voy a dar un ejemplo Aquí tenemos para rock, tenemos la pastilla del puente Con ganancia Sonido brillante Esta guitarra está hecha de cinco capas, maple y poplar Tiene un centro de abeto En un diapasón de ébano Y un brazo de caoba Es una guitarra semiacústica Lo cual es bueno en cuestión en vivo En grabaciones si estás enfrente de unos monitores No va a meter ruido en los F-Holds Al no ser totalmente hueca por dentro Tenemos este bloque Que nos hace el favor en cuestión de reducir el ruido Resuena muy bien A pesar de estar delgada En esta guitarra tenemos inlays de bloques Como hemos visto en modelos vintage de Gibson y de Epiphone Sus afinadores de 18-1 de marca Grover Que aguantan muy bien la afinación Su cubre alma Epiphone de dos capas Tenemos las pastillas Provoker También las hemos visto en otros modelos de Gibson y Epiphone Como la Firebird El Locktone Tenemos los volúmenes Que en este caso Tenemos tres volúmenes Uno es el general Tenemos el de abajo Que regula la pastilla del puente Tenemos este Que regula la pastilla del brazo Y el tono Es un tono general Para las dos pastillas Tenemos un switch De tres posiciones En el medio La uso más para solos Al ser la posición del medio Desfasa un poco las pastillas Y le da otro sonido más diferente Y la última La pastilla del cuello La he usado para blues Para solos Necesitan estar más cremositos Y pues también Tiene bastante sustain Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video